Atención, este video contiene dosis altas de sociedad. El día de hoy les quiero hablar sobre la adultez, mi experiencia en ella y claro desde el punto de vista de un adulto en un país en vías de desarrollo. Sé que pensarás que qué tiene que ver el país, porque todas las personas en su vida adulta tienen puntos en común, pero también considero que hay cosas que los hacen muy diferentes. Es decir, no es lo mismo ser un adulto en Suiza en donde no tienes que regresar del trabajo a tu casa, cuidándote en el transporte público y con miedo a que te quiten tus pertenencias. Pero hay muchas cosas más allá de eso, así que aquí les va. Recuerdo ser un niño, tener, no sé, tal vez unos 8 o 9 años y estar viendo caricaturas en la televisión con mi hermano, sin más preocupación por el mundo laboral más que el cumplir con mi tarea para el día siguiente en la escuela. Y también recuerdo haber anhelado ya ser un adulto, para tener libertad, poder trabajar, pagar mis cosas y poder comprarme todo lo que siempre había querido comprarme. Poco después crecí, con unos 12 o 13 años, en donde ya eres un puberto, pero sigues siendo un niño. Por más que me fuera a fumar con mis amigos afuera de la secundaria, seguía siendo un niño meco queriendo jugarle al grande. Entonces comienzas a fijarte en otras cosas, como iniciar una vida sexual y es normal, pues empiezas a desarrollarte y tus hormonas están como locas. Entonces pensaba, ya quiero ser un adulto para poder irme a vivir solo y hacer lo que yo quiera cuando quiera. Que no me den órdenes y no depender de mis padres, no depender de si me dan permiso para salir o no. Voy a poder hacer todo lo que yo quiera. Eso pensaba. Y estoy seguro de que no he sido el único, muchos de niños pensamos eso. Ya quiero ser un adulto. De entrada hay muchas cosas que no nos dicen y deberían decirnos, y ya sé que no en todos los casos es igual. Cada padre, madre o la persona que nos haya criado es diferente y nos educa con base en lo que ellos saben, lo que aprendieron a lo largo de su vida sobre lo que está bien y lo que no. Lamentablemente llegamos a la edad adulta y nos lanzan como pez a los tiburones. No te das cuenta y un día te levantas siendo un adulto con nuevas responsabilidades. Bastantes nuevas responsabilidades. Pero qué digo, estamos hablando de que no nos explicaron ni qué pedo con el SAT. Ayuda, Jordi Rosado. Jamás nos explicaron cómo pagar nuestros impuestos y cómo funciona la institución que gestiona todo ese dinero. Y repito, yo sé que hay gente a la que sí le enseñaron, pero estoy hablando por todos los demás. Ustedes son afortunadas excepciones, así que no es necesario que vengan a comentar. Pues a mí sí me enseñaron todo eso. Si tú fuiste tan afortunado que te prepararon perfectamente para tu vida adulta, felicidades. Pero a los demás no y hay muchas cosas que no sabemos con las que nos topamos cuando llegamos a esa etapa. Como si fuéramos corriendo muy muy rápido por la calle y de repente nos topáramos con una pared y nos pegáramos en la cabeza. Hay varias cosas que la sociedad espera de ti cuando seas adulto. No de ti específicamente, sino de las personas que llegan a la adultez. Que termines una carrera universitaria. Que consigas un trabajo estable, que seas un ciudadano impecable. Aportes a la sociedad, a la economía, encuentres a alguien a quien ames, te cases, tengas hijos y ellos repitan el ciclo. Al menos así había estado siendo, aunque ese pensamiento aún no se radica. En tu vida escolar sueles encontrarte con gente de todo tipo y entre esos tipos hay un tipo de persona que ya sabe lo que quiere hacer con su vida. Recuerdo que en el bachillerato, o incluso desde la secundaria, tenía compañeros que ya sabían lo que querían hacer de su vida. O más bien, qué carrera universitaria querían estudiar, porque en la vida hay más que solo eso, pero ahorita tocamos ese punto. Habían amigos que ya me decían a los 13 años que tenían bien claro que querían ser doctores, abogados, psicólogos, veterinarios, odontólogos y otras profesiones más. Lo que me hacía pensar que yo no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer con mi vida. Tal vez también se deba en parte a que siempre fui una persona muy distraída, con la cabeza en las nubes y en ese entonces no pensaba demasiado en el futuro, más que en lo que iba a ser la siguiente semana por mucho. Pero un día desperté y había terminado la preparatoria, así que debía elegir una carrera para estudiar, pero no sabía qué. No tenía ni idea. Y creo que esta es una de las primeras cosas que nunca nos enseñan. Es importante conocernos a nosotros mismos, saber en qué somos buenos, qué nos gusta hacer, desarrollar habilidades a lo largo de nuestra niñez y adolescencia, y no solo esperar hasta la universidad para aprender algo productivo más allá de saber despejar la X. A muchos nos aterró la idea en su momento de no saber qué hacer con nuestra vida. Porque tenemos programada esta idea de que a los 18 años, cuando recién eres un adulto legalmente, pero sigues siendo un adolescente honestamente, debes tomar la decisión de qué profesión ejercer durante toda tu vida. Porque sí, la idea que nos venden de un título universitario es Por lo que muchos, si no es que la gran mayoría, terminamos tomando una decisión apresurada, y acaban haciendo algo que no les gusta. Hacemos las cosas simplemente por hacerlas, para cumplir con la sociedad o con nuestros padres. Estudiar algo que te va a hacer una persona productiva siempre va a ser bueno. Pero qué tanto vale la pena cuando terminas haciendo algo que te deprime. Y es que hay tantas cosas que nos deprimen. Por ejemplo, suele tenerse la expectativa de que seamos padres y o madres de familia. Tener hijos para continuar con nuestro legado o por la razón que se nos haya enseñado. Y no nos detenemos a pensar por un momento. ¿Realmente quiero tener hijos? ¿Realmente estoy listo para tener hijos? ¿Qué beneficios me traería el tener hijos? Porque hay razones estúpidas que te dan para tenerlos. Como el ¿Y quién te va a cuidar cuando seas viejo? Un hijo no es un sirviente a futuro, no es una enfermera o una propiedad de quien puedas disponer su futuro. Y hacer que viva la vida que tú quieres que viva. Va a ser un organismo vivo independiente. Con su propia manera de ver las cosas, sus anhelos y sus propios proyectos. Tenemos muy poca educación sexual en nuestras escuelas. Y se puede ver reflejado en la gran cantidad de embarazos adolescentes en toda Latinoamérica. Otra razón por la que muchos llegan deprimidos a la adultez. No porque un niño como tal sea un infortunio. Él ni siquiera elige si nacer o no. Sino por la carga de responsabilidades que conlleva. Tanto monetarias como de tiempo. Depresión por sentir que no estás haciendo nada con tu vida. Depresión porque no sabes a dónde perteneces. No te sientes de ninguna parte. Responsabilidades por aquí y por allá. Gastos que debemos sobrellevar con salarios bastante bajos. Claro que te va a deprimir que a tu edad tu abuelito ya tenía 20 terrenos y tú ahorita no puedes ni rentar un departamento de 10 metros cuadrados. Sensación de soledad. O a muchos les aqueja no haber encontrado el amor o no tener amigos. La mitad de tus 20 es muy extraña. La mitad de tus amigos están casados o con hijos. La otra mitad está trabajando por sobrevivir o valiendo madre igual que tú. Ya no lloras porque tus papás no te dejaron salir o porque te castigaron quitándote el Xbox. Ahora lloras por tus crisis existenciales. Porque tienes que salir a trabajar y te sientes desmotivado. Sin ganas de hacer nada. Todo el mundo te dice que vayas a terapia pero apenas tienes dinero para que termines el mes. Mucho menos vas a tener para pagar una terapia. Un día tienes ganas de hacer las cosas y después no. Sientes culpa por el pasado y ansiedad por el futuro. Y es que cómo no va a ser así si tenemos un sistema que está diseñado para odiarnos a nosotros mismos. Desde que nos dicen que somos tontos o no servimos para nada por haber sacado un 7 en matemáticas. Cuando en realidad éramos muy buenos para otras cosas. Tenemos un sistema que quiere juzgar a todos con la misma vara cuando hay tanta diversidad. Hasta cuando entras a Instagram y ves los físicos perfectos diciéndote subliminalmente que no entras en la categoría de lo que los demás consideran bello. Volteas a ver la televisión y es lo mismo. Volteas a cualquier tipo de publicidad y ves lo mismo. Tenemos un sistema que nos hace sentir culpa. Que quiere adoctrinarnos para todo. Radicalizarnos para todo. Un sistema que quiere verte la cara de estúpido todo el tiempo. Tanto que ya estás acostumbrado y te conformas cuando te ven la cara de pendejo pero no tanto. Y con el sistema no me refiero únicamente al gobierno. Me refiero a cada pieza que conforma el mecanismo de esta sociedad. Tenemos un sistema de calificaciones, un sistema de clases, de niveles que nos o bajan y nos hacen sentir menos cuando no pertenecemos a lo más alto. Y si es que llegamos ahí nos corrompe. Nos compramos tanto la ideología, el sueño de la sociedad que señalamos y vemos como imbéciles a quienes no lo han hecho. O no quieren hacerlo. Tanto estrés por querer cumplir con todo lo que el sistema nos ha implantado en el cerebro sobre lo que debemos hacer. Comienza a acarrearnos enfermedades. El estrés, el poco sueño, la ansiedad, la depresión. Comienza con un efecto bola de nieve. Porque empieza con algo de insomnio y puede escalar enfermedades crónicas. Y ahora sin darte cuenta estás tomando pastillas a diario antes de tus 30. Definitivamente crecer en este sistema no es algo fácil ni saludable. De niño crees que los adultos lo pueden hacer todo. Que tienen el control de todo, que lo saben todo y pueden solucionarlo todo. Pero llegas ahí y te das cuenta de que no. Son solo niños más grandes. Que siguen cometiendo los errores que cometían cuando eran más pequeños pero ahora a una escala mayor. Y con consecuencias más graves. Siguen envidiando, odiando, guardando rencor. No son realmente dueños de nada, ni siquiera de su tiempo. No lo saben todo ni lo pueden todo. Siguen siendo niños pero con más prejuicios en su cabeza. Y como adulto tienes que salir al mundo a lidiar con eso. Incluso en la mayoría de las ocasiones a contaminarte de eso. Creces y te das cuenta de muchas cosas. Comienzas a empatizar con tus padres o con todos los adultos en general. Te das cuenta de por qué siempre fueron como fueron. Por qué pasaron lo que pasaron. Y entonces entiendes que nadie sabe qué pedo. No siempre sabemos qué pedo con nuestras emociones o las de los demás. No sabemos qué pedo con el SAT, con nuestro futuro o con nuestras relaciones personales. No siempre sabemos qué pedo con todo el mundo. No siempre sabemos cómo lidiar con él. Te levantas, abres Twitter y te bombardean con 5 malas noticias. Otro virus por aquí, una guerra por allá. Sientes miedo de tu propia existencia. Incertidumbre de por cómo te va a afectar el próximo conflicto. Es difícil crecer y dejar ese cobijo que nos dieron nuestros padres durante tantos años. Ese lugar donde nos protegían de las necesidades o las malas noticias. Es difícil salir a enfrentar al mundo allá afuera en donde todo el mundo se mata, se traiciona y se miente. Pero haz tu mejor esfuerzo. Sé fiel a ti mismo. No eres la única persona pasando por eso. Rodeate de las personas correctas. Y sal a manifestar en tu vida todas esas cosas que sabes que deben estar contigo. Nútrete de cosas buenas, pues nunca vas a dar nada que no tengas en tu interior. Vive la vida de la mejor manera que consideres. Ser adulto puede ser muy difícil. Y se pone peor cuando no somos conscientes de las cosas que regamos por el mundo. Cuando hablamos con una persona y le decimos cosas negativas, ahí estamos regando algo que no nos va a regresar algo que nos beneficie. No hablo de no contarle tus problemas a alguien. Pero para ser más claro, no vamos a atraer buenas personas a nuestra vida haciendo una mierda. Si damos rencor, recibimos rencor. Si hablamos mierda, mierda hablarán de nosotros. Si lo único que hacemos es sembrar cosas malas en nuestras relaciones, en el trabajo, en nuestra salud, en nuestra mente, pues no esperemos recibir amor y estabilidad de regreso. Tenemos lo que damos y lo que nos damos. Invítate a cambiar las cosas en las que crees. Porque nuestras creencias están formadas por lo que todo el sistema nos hizo creer. Entonces vivimos demasiado confiados en lo que creemos y nuestras creencias nos invitan a sufrir.